Bueno, es importante decirle a la opinión pública en general en esta primera mesa de diálogo para la superación de la conflictividad en el territorio, teniendo en cuenta que se vienen presentando en distintos puntos de la geografía nacional problemáticas de invasión de tierra u ocupación ilegal. Aquí es importante hacer una precisión y una distinción. Una cosa es hablar de campesinos e indígenas que están solicitando tierra porque no la tienen y otra cosa es hablar de estructuras criminales de delincuencia organizada que se están aprovechando como avivatos de esta situación para tratar de irrumpir y apropiarse ilegalmente de estas extensiones de tierra. De manera que eso es importante, en primer lugar, nosotros estamos generando desde la Defensoría estos espacios y los que sean necesarios para acercar a toda la institucionalidad del Estado colombiano, lo local, lo regional y lo nacional, para que a través del diálogo social logremos una concertación sobre esta verdadera problemática como lo es el tema de la invasión de tierra u ocupación ilegal de tierra que se vienen presentando en distintos territorios del país. Gracias.